¿Cómo viste el partido? Muy bien, muy bien. La primera parte, de verdad, la primera parte el Chivas ha salido muy bien, muy fuerte. Nosotros ahí costó imponer nuestro estilo de juego, ¿no? Pero bueno, en la segunda parte nosotros salimos un poco más enchufados y podemos sacar tres gols. ¿Diferente al equipo del Galaxy? Sí, muy diferente, ¿no? Un estilo más de juego de balón. Ellos también tienen mucho balón, ¿no? Y bueno, yo creo que ha sido un partido muy bueno. Gracias.